Bien, aquí estamos en la FICO, en la fe del libro de 2019, el día fue mejor de lo que esperábamos. En principio venía nada más para ver el lanzamiento del libro de Fernando Vallejo, Memoria del Tínico de Puta, y a recolectar la firma. Lamentablemente no alcancé a ver la presentación del libro, porque la fila aligante cuando vino antes estaba, pero tenía muchísima gente, pero alcancé las firmas. Y esto fue lo que obtuvimos. Este libro, La Joya, el primer libro que él escribió. La edición es de 83, y aquí está la firma. También logré que me firmara Los Días Azules, y la nueva sensación, su nuevo libro, y aquí está, nos regalaron esta bolsa maravillosa, junto con el libro, y claro, con su respectiva firma. Y en el momento que creíamos que el día de la Feria del Libro había acabado, pues bueno, nos encontramos también con otras bellezas. Un clásico, no podía faltar. Y aquí al psicoanalista. Y en medio de eso nada, pues pudimos ver al man de la puya. También así en medio que nos íbamos a salir nos encontramos a Maure. Lástima que no sabemos que había un evento de él, y no, pues se acabaron las boletas para asistir, pero al menos alcanzamos a tomarnos unas fotos como ahí lo pueden ver. Entonces nada, nada mejor que el libro. El libro espero que nunca se acabe. El acabo de ser el libro. Aspiro a que todavía le falte muchísimo tiempo. Ante tanto celular, tanta tecnología y demás, creo que el papel sigue superando a las pantallas. Y nada, siempre lean, aquí se pasa muy chévere, se ven cosas muy bacanas. Estén atentos que la Feria del Libro todavía no se ha acabado, y nada, completamente invitados. Nada, no pasa igual de chifo que nosotros. Gracias.